Música Zapriza encontró el gol, una distracción nuevamente nuestra, principio del partido fue contundente, en realidad la contundencia marcó el resultado del juego porque en situaciones, hoy tuvimos para ganar y por varios goles pero bueno, el fútbol es así, no encontramos la puntada final, la precisión así que pienso que lo que puedo decir del partido que si bien me genera ilusión el funcionamiento del equipo y la cantidad de llegada y cómo acorralamos a Zapriza tengo una gran decepción por el resultado porque me parece totalmente inmerecido pienso que nosotros fallamos en situaciones puntuales el otro día nos hicieron tres goles de pelota parada hoy el primero volvió a ser de pelota parada y bueno, son situaciones puntuales que lo que marcan son el rumbo de los juegos el resultado, hoy por hoy el que no vio el partido no se da cuenta de lo que jugó Pérez Celedón de cómo movió la bola, cómo llegó por ambos lados jugadores que han llegado, el caso de Ascurra hace dos semanas, dos semanas y media cómo se van insertando al equipo pero bueno, fallamos en esas situaciones y no hay excusas y después votamos obviamente la desgracia de votar un penal y la cantidad de ocasiones abajo del arco que no pudimos meterla es una situación de estado de ánimo, de tranquilidad en los momentos de tensión como puede ser una finalización de una jugada me parece que vamos a hablar sobre eso de hecho hoy el partido se define por eso porque Zapriza habrá llegado dos o tres veces hizo dos goles y nosotros no tengo idea la cantidad de veces que llegamos y no anotamos a futuro hay que seguir puliendo el funcionamiento que me parece que fue bueno pero sí, el resultado después empaña todo